No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo De role plan Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Empatiao Música 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 Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca. Desacatá. Beba y agua pa' la cerca. Todo el mundo en partilla, en la discoteca. En partillao. No me importa. No me importa lo que de mí se diga. Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party to' los días. Cielo. 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 ¡Suscríbete al canal!